Hola que tal mi gente bonita, mi gente chévere de mi canal Pues tenemos buenas noticias para los seguidores del GTA V Resulta que nos acaba de llegar información de Rockstar Y dice que nos llegó Los Santos Drugs War Este martes 13 de diciembre tendremos un nuevo DLC Que inyectará un nuevo caos psicótico en Grand Theft de Autos Online Para la Playstation 5, para la Playstation 4, para Xbox Series X y S y Xbox One y PC Se trata de que hay que ir al condado de Blaine y unirnos al viejo amigo Ron Ese que veíamos en el modo historia allá donde están los trailers Y tenemos que también reunirnos con una pandilla Los cuales con ellos una pandilla de hippies y moteros drogados Y tendremos pues que prepararnos para hacer alucinógenos Vamos a hacer diferentes misiones Entre ellas pues vamos a tener por lo que parece ser Vamos a tener nuestro propio laboratorio para hacer alucinógenos Vamos a tener un laboratorio móvil también Van a haber nuevos autos, van a venir nuevas misiones Todo esto a partir del próximo martes Va a ser una actualización bastante grande Una actualización expansiva de GTA Online Cuya trama está dividida en dos partes Así que pues a estar listos de que se trata Incluye una serie de efectos secundarios salvajes Como un nuevo negocio que gestionar Nuevos vehículos y misiones Mejoras en la experiencia Y esto es solo la primera dosis Porque hay que prepararse para vivir muchos más eventos emocionantes Como gamberradas festivas Importantes actualizaciones de la historia Y la jugabilidad y mucho más Cuando dice de la historia Pues no sabemos esa actualización a qué se refiere Pero hay que estar pendientes Pendientes mis amigos Porque se nos viene ese DLC para este martes Así que este martes voy a estar en vivo Llevándoles a ustedes Todo lo que va a ser de ese nuevo DLC Y vamos a gastarnos el dinero comprando Todo lo que hay que comprar Para poder hacer este DLC nuevo Así que los espero aquí en mi canal Aventureros del Camino Oficial Para que vengan acá conmigo Y pues disfruten en directo de ese DLC Vamos a comprar los autos Vamos a comprar todo lo que sea necesario Para ver cómo funciona este DLC En vivo este martes Lo vamos a hacer Están pendientes del canal Y si no pues suscríbete a mi canal Ahí lo tienes Es Aventureros del Camino Oficial En YouTube Aventureros del Camino Oficial Suscríbete, dale un like Apreta la campanita Para que recibas las notificaciones Esto es lo que se nos viene ahora Con la nueva actualización de GTA V Qué lástima que para el Red de Redemption 2 No saquen absolutamente nada Es una pena con los jugadores del Red Dead Otro juego maravilloso de la franquicia O de la compañía Rockstar Pero que no le hacen absolutamente nada Triste, pero hay que decirlo Solo se dedican al GTA Señores de Rockstar Pónganle cuidado también al Red Dead Bueno, sin más Me despido Y estén pendientes muchachos Que se nos viene con todo En el Condado Blaine Ahora a trabajar A hacer misiones En motos En vehículos Todo lo que se viene Así que estemos listos Sin más me despido de ustedes Un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao Chao